Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en ese maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pasado perdido, edición definitiva S. Muy bien, en el último capítulo no permitimos que Jade nos interrumpiera cogiendo nuestra querida arma de luz, ¿vale? Y hicimos que con eso Mordegon, ¿de acuerdo? Tampoco lo hiciera. Lo malo es que Mordegon acarició el careto de Jade con su espada y hizo que no contara la verdad, pero nosotros como somos mudos al parecer tampoco podemos contarlo y estamos aquí diciendo Se van a reír, se van a enterar, se van a reír. Vale, una vez esto. Vamos a ver aquí. Vamos a coger un par de cositas antes, ¿vale? Bueno, está aquí Harrek. Te veo bastante cansado, supongo que no se celebran manquetes en tu honor todos los días si quieres echarme una cabezadita de habitaciones arriba. Perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer, pero antes, aquí hay un par de cosas que tenemos que coger antes de ir a nuestra habitación. Una... no, esto ya lo vimos con Sir Hendrick, cuando hicimos la Sir Hendrick Hatter. Vale, tenemos que ir a la cocina, a la Quosing, que está justamente por aquí detrás, y vamos a coger un objeto, ¿vale? Dentro de un pot, ¿vale? Que está justamente aquí, dentro de aquí. Aquí, este. Ah, se miente de defensa. Y... y... epa. Una mini medalla. Vale, esta mini ya es completamente nueva. Y ahora sí, siempre tenéis que guiaros por el minimapa, por favor. Porque sin minimapa no hay paraíso. Y eso, después de una combinola. Increíble. Una orgía. Toma, 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 toma. ¿Viste que se cuenta? Acá estaba, querido Sword. ¿Por qué? Acá, ¿por qué? ¿Por qué eres Argento? La gente de Río lo tiene tremenda cosadera. No recuerdo ya la última vez que lo pasé tan bien. Tú no quieres enseñar el paso de baile en una fiesta. No seas pelotudo, tímido hijo de la gran puta. Vale, vamos por aquí arriba. Y hay uno, no sé si es el nuestro o otro, que hay un cofre que se ha generado espontáneamente por el poder del amor. Porque por otra cosa... Ay, Dios mío. Porque estamos en el mismo mundo, en el mismo tiempo, donde... Bueno, no, entre comillas no, pero sí, pero no. Vale. ¿Esto te lo cogí o no lo cogí? Todo esto sí que lo cogí, coño. Vale. Pues ahora está, justamente... Es que pone castillo a Hendrik. Oh, vamos a robarle a Hendrik. Vale, 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 vale. Vale, no sé si es este, es este. Este es de House of Hendrik. Aposento de invitados, ¿no? Todo el gorme Hendrik. ¿Esta? ¿Aquí? ¿What? No sé dónde coño está. Vale, creo que me equivoqué. Estaba aquí bajo, tío. Es que como son igual que todas, como veis... ¡Eh, un cronlino! Bueno, hola, Sir Hendrik. ¿Por qué, jaspe? Con lo que te amaba. Bueno, vamos a coger esto. Muy bien. Brazalete poderoso. Gutierre, brazal. Y los canzoncillos de Hendrik. ¡Hostia puta, por la cara, tío! Hemos cogido los gallumbos, loco. Vale, perfecto. Entonces, todo está funcionando de la manera correcta donde yo... En cuanto yo estaba pensando. Estos perros están atemorizando a un pequeño soldado, tío. Conta a Mordegon, bien que le metes, pero con mi perro no te metes. Ja, ja. Bueno, ¿qué está haciendo aquí Jade de esta manera, tío? ¿Lo has pasado bien? He estado hablando con mi padre, pero no te voy a mentir. Ha sido raro, es normal, después de tantos años. ¡Ay, lo siento! Este no es un tomillo. Deberías acostarte en la cama. Ahora voy yo, hombre. Vamos a acostarnos y vamos a pasar la noche. Noche de bodas. Vaya armón, tío. Espero que nadie venga a entrometerse en mi arma. Oh, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Es un clown? Tiene zapatos de clown. ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo tocar la espada? Tiene el poder del amor. ¡Cállate, Luminari! ¡Déjalo a mí! Calla, calla, que te hago un triataque. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál está pasando? ¿Cuál está pasando? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Que es lo que ocurre? ¿Lo entendí? Te no eres mi padre. ¡Por supuesto! ¡Soy político! ¡Toma! ¡A giro! Desapareció la niebla. Bueno, ya os digo dónde está. Está en sus aposentos. Bueno, no, en el trono. En el trono. En sus aposentos, ¿no? Vale, ¿qué podemos guardar, en serio? Me cago en tu puta madre. ¿Tú crees que ahora, maldito engendro de la ver, no es hora de estar aquí trolleando como un puto? No sé ni lo que ha dicho, tío. Creía que no me iba a decir nada. Vale, ahí está. Muy bien. Es hora de matar a una puta madre. ¡Pierre! ¡Sí! Están tirando petardos fuera, tío. ¡Qué intromisión! No hay más que darnos la corrupción, tío. Ahora, déjame ir al rey. Vale. ¿Y se muere? Ja, risa malvada, prototipo de cualquier enemigo y monstruo. ¡No jodas, eres Mordogon! Oh, qué fuerza, tío. Oh, no, la oscuridad me va a envuelver. Me deba ir a larga en el ritmo de la noche. Por segunda vez, por segunda vez, Robb. Uy, si descubieras quién te ha robado los gallumbos. Una cosa es matar a Haspel, la otra es robar un putosimo gallumbos. ¡Muy! ¿Me dices que fue tú? ¡Hombre! Es tiempo de derrotar a Mini Mordi. ¡Muy bien, Luminary! ¿Qué estás esperando? ¡Va! ¡Dame tu poder! ¡Dame tu amor! Muy bien. Mordogon tiene una cosa que es muy, muy, muy asquerosa, que es que al principio de la batalla a cumplir órdenes, lo normal. ¿Puedo meterle ya picadura de la cobra gay? Y si se lo meto, ¿me convierto en gay? No, pero es puesto que no, tío. Hechizo aterrador, ¿vale? Y mega rayo, que es un ataque oscuro. Vale, recomiendo encarecidamente que os metáis, de acuerdo, aceleración al principio. Hendrik está ahí de Chile. Y intentáis hacer ya debilitación y... Me cago en la puta. Vale. Intentáis hacer cuadratajo hasta que mueran los wands, ¿vale? Muy importante. Hendrik actuará de putísima madre, echándolos un montón de buffos, así que god. Picadura de la cobra gay. ¡No se convierte en gay! Ataque guineo. El ataque es súper, súper poquito. O sea, los wands lo normal es que cheten a Mordegon. Ahí es donde tenemos ese problema. Bien, vamos a echarnos una buena multi. Perfecto. Y no hay relativamente ningún problema dentro de lo que cabe en esta batalla. Me ha hecho crítico, tío. Rayo solo, tío, de verdad. Uf, ¿puedo hacer algo? Suspiro angelical. Hostia. Regeneración. Hmm, hmm, hmm. I don't know, man. I don't know. Voy a hacer explosión para quitarme de en medio a todos. Voy a intentar meterle ya doble potencia a Sword. Ya de chill. ¿Vale? Abstención. Hace que paren un montón de ataques. Voy a utilizar la última de estas. Nada, nada. No vale para nada. Estudia la situación, sí. Un palo de madera está estudiando la situación. ¿Qué cojones? Tengo 400 de vida. Se lo ha comido todo, ¿eh? Como un pudo crack. Muy bien. Muy bien. Qué rala putada ahora. Puedo hacer... Aceleración multifortalecimiento. A nada tema. Le intento bajar un poquito, ¿no? En la defensa. Ah, claro. Pero esta es Serena. Puedo bajarle el ataque. He intentado meterle engaño ilusorio. Tengo al Mamater que está muy bien. Voy a meterlo en la segunda aceleración. Pero es que no sé qué hacer con ellas. Saliendo con el atajo. Bueno, no, tercer cuadra de atajo ya. Hostias. Los conjuros de curación no tienen efecto. Su puta madre. ¿Y el suspiro tampoco? Hijo de puta. Vale. Mega incendio creo que es lo más tocho que tengo. Ah, no. Pero es dos. Y mega helada no tengo. Hostia. Hijo de puta. Vale. Ya están los dos hechos caca. Muy bien. Y es hora de reventarle. La última. Vale. Muy bien. Debería cambiar a... A... A Jade. Pero bueno, no pasa nada. Hija de puta. Me he hecho barrera. Que no sé si es... Vale. Esta es la habilidad que está de putísima madre. Hostia barrera. No es que le quito la mitad de cada cosa. Creo que es eso, tío. Hijo de puta. Entendió. Ah, no. Que no le afectan los ataques mágicos. Vale, vale, vale. O sea, ya está. Ya lo sé. Voy a ir en formación. Bueno, entonces voy a quitar... Por lo menos... Y voy a meter a Jade. Eh... Hijo de puta, tío. Vale, no vale para nada. Comprobadísimo. Vale. Esta es una batalla. No tiene sentido. O sea, Mordegon en fase normal es una completa cagada. Ahí está. Y creo que Jade ya... Hoja propulsora. Vale, ya está. La historia es que Jade aún no tiene las habilidades tochas porque nos las han quitado los hijos de puta. Vale. Pues ya está. Henry Sullivan, Verónica, Rob... Madre mía. Casi lo consigues, casi. Un cabezón moreno. Vale. Vale, parece que... Toma todo este tiempo un cabezón moreno ayudándonos. No sea. Pero no pienses. Ha alterado el curso del tiempo. Va pesado. Que va a hacer un chiquitín de todas maneras. Que ese es el tiempo. No. No. Padre. 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 Espera... ese marco... El niño... El luminario... Hay mucho que debemos discutir... Pero... pero te debes perderte... Padre... no tienes que superar a ti mismo. Necesito mirar a él. Nos vemos aquí mañana. Y así es como morde o mordió el mordipolvo. Uff... ¡Uy, qué susto observando, hijo de puta! ¿Te imaginas? ¿La primera vez que habla? Pronto todo el castillo sabe que el rey Coralino ha estado años bajo el influjo de un demonio maligno... ¿Nora Jasper? Mientras el rey se recupera, Sword y sus compañeros disfrutan de un merecido banquete, orgía y cocaína. Durante la noche... El señor de la noche... El señor de la noche... Vale, hemos matado a un gordo así de patín. Buenos días, Sword. Espero que hayáis dormido bien. ¿Has estado toda la noche aquí mientras yo estaba durmiendo? El rey quiere hablar contigo. No, no, no. O sea, no evites mi pregunta. ¿Has estado aquí toda la noche? Sea lo que sea. Puedes ir con la cabeza bien alta. Estoy orgulloso de ti. Todos los gamos. Es una pervertida. Vale. Vamos a hablar con el rey. Y vamos a recoger nuestros merecidos menesteres. Hechos con dinero. Real. Recuerdo la primera vez que salí de Peñalabria. Qué gustazo, vale. Hola. Haruna. Mamá. ¿Qué puedo decir? Este soldadito apunta a sentirse muy orgulloso de su madre. Ah. Corre a ver el rey. Tu abuelo estará mirando desde el cielo con una sonrisa de oreja, oreja. Mi otro abuelo, de parte de madre. O de padre. O de nadie. Hombre. All right. I know the truth now. Hard as it was to swallow. The things I did while under the monster spell are almost too terrible to contemplate. If not for you, this kingdom. No. This entire world. Ahem. Dinero. Ahem. La verdad. A resinara. No leeldas es ¿y que lo hicimos? Probablemente. Estás el luminario. 放进 y lo contigo sinoni. light as empecéis. No sabés. Ay, la Funko Pop tiene sentimientos Ay, Dios, ya lo he dicho, menos mal Bueno, pues un montón de gente sobrevivió a la caída de Brasil Verónica está con nosotros, todo ha salido completamente bien Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este maravilloso, maravilloso juegardo Porque nada ha pasado mal Todo ha sido un maravilloso reencuentro Y, pues nada, ha sido una aventura espectacular Y hemos intentado y hemos conseguido parar absolutamente todo Bueno, está lloviendo, no pasa nada Hemos parado la oscuridad que envolvía este mundo Que está lloviendo, Eric Que aparecía este mundo, no es nada terrible La lluvia es normal, se pasa del sol, el sol no sale Es normal que a veces se ponga un poco de eso raro, ¿vale? Entonces, nada Dijo Mi culo Y murió Ay, tío, no empecemos Coño, que es lluvia Ahora le llamáis así A la lluvia Joder, qué nombre más raro Es una nube muy grande Y dale What a crazy ass, motherfucker Nada, tío En fin Será por cuatro gotas Tan duro tiene que ser que llueva, tío O sea que tenías la colada afuera, ¿vale? Tiene sentido, tío Vamos Vamos al balcón A ver, ninguna tontería Ah, aquí podéis coger un brasileño O algo así Que parece un brasileño, ¿sabes? Aquí son mil pavos Soberano Vale, salir al balcón Hombre, si me lo preguntas así ¿Ves? Es que se está poniendo Es una llovizna Ah, y tú lo he dicho Este cielo Nunca he visto como Mira, ahí Parece un supositorio gigante Edmundsland Está caer Bueno, pues ya sabéis que Mordegon Con toda su furia y su fuerza Destruyó la linterna de Erwin ¿Vale? En ese otro tiempo En el otro flujo de tiempo Exacto ¿Cómo lo sabe? Ah, vale Pues nos ha jodido Pues al destruir a Mordegon Hemos levantado A un ser muchísimo más superior Que escalasmos Erdwin's lantern Has fallen I fear this Bode ill for us all I dare make This request of no other Luminary The great star fell to earth In the celestial sands They can be seen from the emerald coast That must be your first port of call Sir I would ask you leave To join this expedition Si I cannot atone for all that I have done But perhaps in joining you I might repay my debt At least in part Luminary I will be your sword Your shield Your unswerving Companion Well La verdad es que me gustaba muchísimo más Como se unía De acuerdo El segundo acto Pero es normal Que quieran hacerlo así En el segundo acto Al final Pues Recuperando el gran bastión Acabando con Con el enemigo que azotaba El castillo de Liodor Era una puta hostia ¿Vale? O sea, una puta locura Y eso es lo que vamos a hacer ¿Vale? Pues Fue cagada Tío Y total Total pa Pa que Pa que un Funko Pop Tío Pues Reviva Tío Un Funko Pop Un Funko Pop Y luego que ha bajado Una especie de ser Ultraterrenal Desde arriba De una especie De linterna gigante A miles de kilómetros En el espacio Tío Otra aventura Tío Eres mi soldadito favorito Mi madre siempre igual Tío Un bocata Tío Un bocata de Chopet Con eso Reviendo Amor de Goni Ya que se Hay al Calasmos Y a coño Tu su madre Muy bien Peñalabria Algunos de los viajes Por favor Ven a Peñalabria Estoy sola Es una mierda De sitio No voy a hacer nada Vale Alright Pues aquí estamos En Heliodor Y lo que vamos a hacer Es irnos a la costa Esmeralda Hasta que no lleguemos A cierta zona Del progreso Del juego Que ahora os mostraré No voy a tocar Ningún personaje Por ahora Porque dentro de poco Es cuando hay Cosas guapas Y tochas Y de nuevo Empieza un nuevo viaje En Dragon West 11 Y costó un pasado perdido Está guapo Esto O sea Literalmente Esto es el inicio De una nueva aventura Que va a estar muy guapa Vale chicos O sea Hostia puta Un puto dragón gigantesco Tío Asolando el mundo Muy bien Estos bichos Como veis ahora mismo No vamos a luchar Con ninguno Tienen los ojos verdes En vez de rojos Hostia Y son bastante Bastante poderosos O sea Este dragón Nos puede mascar La puta cabeza Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es evitarlo todo Vale Puedes coger Algunos objetos normales No hay absolutamente Nada Vale Nuevo Pero bueno Vamos a esquivarlos Ahora mismo Estos cuatro No puentes chicas Te me tranquilizas Hostia los ornitorrincos También con los ojos Aítos raros Y en el siguiente capítulo Después de esto Vamos a hacer un repaso De absolutamente todo Porque ahora se pueden ver Absolutamente Todas las zonas nuevas Así de fácil Todas las zonas nuevas Que Que en principio Eran viejas Pero ahora hay Muchisimísimas cosas Que hacer Y se tienen que hacer Pues En un tiempo Específico Porque si no Os mascaran la cabeza Si vais a A voleo Y antes de todo También voy a preparar Un vídeo Para coger Armas inmensamente Poderosas De seres inmensamente Poderosos Al principio del juego Para tenerlas ya Y estar ultra rotos Para el resto del Del game Vale Esto del camino A la costa esmeralda No sé si Simplemente pasando Desde aquí Es suficiente Para para Si Para 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 Y ahí está La linterna De Erwin Parece un ojete Eso me dijo ella Nojete No me digas No, no, no No, no No, no No, no 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 Necesitamos Espera ¿Cómo Puedes ser el oráculo? Oh, nadie puede ser el oráculo Mi amigo O sea ¿Puedo decir El oráculo? El oráculo? ¿Puedo ver? Ahí. Ahora, ¿dónde estuvimos? Eh, ¿qué diablos estás hablando? Vamos a decir que los tonos de la Fluta de la legendas van a llevar a ti a cada lado de la tierra. Entonces, ¿qué si el qué funcionará? Adiós, no estás haciendo sentido. No tienes mucho tiempo, ¿sabes? No estaría ahí así. No sé cuánto es legendario. Si tienes la Fluta, ¿de dónde te has sacado eso? Ah, Verónica, ¿de dónde te has sacado eso? Eso no he podido meterlo en ningún sitio. Verónica, ¿dónde está todo eso metido? Ah, no. No creo que se refiera a eso. No, Verónica, no voy a tocar eso y no voy a poner mis labios en ningún sitio. Sword. Sword, ¿que viene la poli? Me cago en la puta, tío. ¿Sabe cómo ha pescado, Sword? ¡Una ballena gigante, corren! ¡Mis cojones, tú! Mira, yo veo eso y te juro que me cago encima. O sea, me cago encima, me meo, me tiro un peo. No tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿No lo has visto, tío? En Huelva hay un montón. En Huelva hay un montón. El oráculo, no sé qué. Vaya flipada. Bueno, vamos a mascarle ya la cabeza al tonto este. Un aura impenetrable de maldad rodea al sol oscuro. No puedes acercarte más por el momento. Ok. ¡Ay! ¿Qué te amartes? Muy bien. Son los mismos sitios. Hay un montón de sitios que tenemos que ver, ¿vale? But first. Vamos a hacer dos cositas antes. Hay una nueva zona donde podemos aterrizar. Que tenemos que ir sí o sí antes. La zona de los vigías, ¿de acuerdo? Podemos ir. Pero, por ahora, antes hay que ir a un sitio obligatoriamente. Que es justamente detrás del árbol áureo. Está este place, que es nuevo. Y este place, que es nuevo. Esconde los mismos objetos, los objetos, ¿vale? Que, por alguna razón, si alguien o si os habéis olvidado de algo. Nos hemos dejado, ¿de acuerdo? En la supuesta fortaleza oscura. ¿De acuerdo? De Mordegon. En el segundo acto. Y aquí se supone que está todo. ¿Vale? Pues en el siguiente capítulo vais a flipar. O sea, la de cosas que vamos a hacer es increíble. Vais a flipar. Muy bien. Hay un montón de enemigos nuevos y todo eso. Pero, ahora mismo, yo como hice la triquiñuela esta para... Ah, hostia puto, un cronolino, tío. Nice. Tic-tac. Sincronización perfecta. Luminario. He descubierto la cronoseña dos segundos antes de que llegaste. Te lo juro. No he estado aquí vagueando y tomando una cerveza y fumándome un cigarrillo. Por favor, no se lo digas a mi jefe. Hasta el tímido cronolino como yo puede servir de algo. La cronoseña ha sido encontrada. Visitar el valle oculto a través del altar de los elegidos. Tic-tac. La cronoseña que te di. Podrás visitar otro mundo desde la sala de los secos. Hay muchos croninos pasando las horas en busca de cronoseñas. Saludos de mi parto. De mi parto. Y de mi parte. Y con esto y un viscoso hasta mañana a las 8. Me revuelvo y te meto mi tocho. Hasta luego. Venga, nos vemos. Muy bien. Pues aquí, por esta zona, en estos recovecos estarían todos los cofres que os habéis dejado. ¿Vale? Por si os habéis dejado algún cofre en específico. Mira. Me dejó uno. Vale. Accesorios. Ah, no. Este sí que está obligatoriamente aquí. Accesorios post-in. Sí, 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 sí. A este le ha salido también la guía. Perfecto, perfecto. Guantes de monarca y colgantes elficos. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Ahora veréis lo que hacen estos colgantes. El colgante es increíble. Son para defensa de estados alterados. ¿Vale? Pero como veis, mirad la dificultad. Es nivel S de rareza. Estamos diciendo que tienen, además de un montón de pericia y un montón de encanto, tienen protección a deslumbramiento y confusión a más tres, un 60% los dos. Es acojonante. O sea, son buenísimos. Y este, este es 5 de dificultad. Es dificultad máxima, me parece. Joder. What? Es decir, protección, confusión, sueño, antisellos, muerte instantánea, protección, salto de turno, reducción PM y 15 de defensa. What? O sea, es una locura. Realmente no podemos hacerlo porque no tenemos oricalco. No tenemos piedra vita, no tenemos oricalco. Pero este sí que podemos hacerlo. Perla blanca es fácil conseguirla. Lana de cordero también, narcisoso y flor de seda. Vamos a hacer esta. Vale, desde luego no he llegado. No se pueden hacer a este nivel, ¿vale? Ah, yo esperaría por lo menos a nivel 60 y pico, 70 fácil. Pero, como sabéis, aunque sea un fallo, siempre vamos a coger los sumantes de monarca. ¿Vale? O sea, no pasa nada. Así que ya los tenemos. Y los podemos llevar con jade. Realmente. Nos vendría de putísima madre. A ver de las rejillas estas de mierda. Porque nos aumenta encanto y pericia. Nasty. Perfecto. Vamos a ver... A ver si hay algo más por aquí. Parece que no hay nada más por aquí. Vale. No nos habíamos dejado absolutamente nada. Por eso simplemente... No hay nada más por aquí. Bueno, espérate. Espérate, espérate, espérate. Detrás de este árbol. Ostia puta. Ostia puta. Ostia puta. Ostia puta. Gemvolución. Vale. Ahora sí. No hay nada. No hay nada más. ¿Vale? Muy bien. Y ahora sí. Vamos a utilizar de nuevo el cáñamo. ¿Vale? Y vamos a ir directamente al sitio donde habitan los pequeños cabrones que parecen a Boo pero no son tan malignos. All right. Aquí estamos. Vamos a bajar. ¿Vale? Y el refugio celestial vais a ver que es un pequeño, un poquito mayor. ¿Vale? Porque ahora vamos a observar que está bien. Es decir... Lo que pasó con Mordegon es que Mordegon arrasó este sitio. Lo arrasó. ¿De acuerdo? Porque continuó... 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 Joder. Contenía la luz de Erwin. Y con la luz de Erwin podría ser derrotado. ¿Vale? Ostia vaya bigote que me lleva a ti. Joder. 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 Wtf. Si esto ya lo he visto en Dragon Ball tío. ¿La shadow fall de nuevo? ¿Kalasmus? ¿Kalasmus? ¿Dark one? ¿Hater of life? Luminary. Cetacea Ryder. No time. Estos serán los observadores que se alabó en ese lado. Esa buena mujer, tío Muy bien, pero primero Vamos a conseguir un montón de cosas de por aquí Simplemente tenemos que ir ahí arriba Y luego, donde se supone que está El cuadro gigante Pero antes tenemos que conseguir un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de objetos Que tenemos que pillar Y vamos a ir uno por uno, ¿vale? Porque están dentro de casas Y de cosas, y de casas y cosas, ¿vale? Muy bien Vale, dentro de De la zona Esta de descanso Hay una Túnica de ensueño técnico, Lord Muy importante Y aquí podréis descansar y guardar dinero Porque esta gente tiene bancos Muy bien, pues aquí dentro del refugio celestial A la zona bajo a la derecha Hay otros dos barriles Uno con cenizas de santo Importante Aquí hay un jarrón que está justamente a la derecha del todo del mapa Con un santoisoma Importantísimo este santoisoma Y dentro está la tienda de objetos Justamente en este sitio Donde venderán objetos increíbles Pero primero Tenemos que conseguir aquí Cinco bonitas de oro Que nos ayudarán a comprar cosas Que hay 50.000 pavos Vale Muy importante Son armas escandalosas, ¿vale? Muy, muy, muy poderosas A la de grifo Con sorpresa al enemigo Varita de serafín Don rayos Y lanza de serafín también Con la gracia de la diosa En efecto, gracia de la diosa Al comenzar la pantalla No sé exactamente La batalla no sé exactamente Qué es eso, tío De todas maneras Vamos a conseguir una mejor Que esta Y esta cuesta 30.000 pavos Lacha conquistador Que es la mejor hacha Que se puede comprar Ahora mismo A... 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 ¿Herdrick? Sí Y escudo de plata Que es espectacular Da un montón de defensa Y una posibilidad de bloqueo Muy grande Incluso siendo un escudo pequeño Y también reducción de daños A elementales Todo es una completa locura O sea, no tiene sentido No tiene sentido A... La armadura especular Creo que la armadura En este caso Es mucho mejor Que en las normales Porque en las normales La armadura especular Hacía que el 20% De la probabilidad De rebotar con juros ¿Vale? También fueran De tus propios conjuros Por lo tanto Hicía que esta Que esta armadura Rebotara curaciones tuyas Pero creo que aquí no Pero cuesta 55.000 O sea Una completa locura Es que son increíbles O sea Reducciones de daño elemental Y protección a muerte instantánea Con una defensa Y aumentos de mágicos Son todos increíbles ¿Vale? Y también Venderá objetos De creación ¿Vale? Y ya está Por ahora No vamos a tocar Nada más ¿Vale? Vamos a ir poco a poco A... A coger los últimos objetos Que hay por aquí No vamos a coger nada Porque dentro de poco Vamos a conseguir Muchos mejores objetos Que se pueden crear Muy bien Muy bien Pues dentro de aquí Vamos a conseguir Una panacea perfecta Este está ya muy cerca De donde tenemos que ir ¿Vale? Y ya directamente Vamos a dirigirnos Aquí arriba A hablar con el gran jefe Esto va a estar bastante guapo Ya os lo digo yo Hay un montón de bichos ¡Hasta ahí! Soy buenas patas De venerable Y estoy aquí Para asegurarme De que los visitantes Se complotan Adecuatamente Plagla leis Por tu vida Vamos tío Y ser venerable tío Como siempre Como siempre Un parlamentario Dormido tío Elven vive por todo tiempo These all Thought would wake for luminary Listen Tell what you're Story Ancient times Calabmos comes Seeks power Brings evil Monsters Miasma Pero si los derrotan... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Pero ya podéis poner... El tío, vestido de pilluela, tocó, de pilluela... Venga, vamos a ponérselo. Y Verónica tiene otro vestidito. Está muy guapo, que es el vestidito angelito, que es igual, ¿vale? O sea, es igual. Deocución de daño por oscuridad. Está guapísimo, tío. ¿Por qué? Esta es el ying y la otra el yang. Pero bueno, es igual que el otro, ¿vale? Por ahora no podemos ponerlo porque realmente no tiene nada bueno. Vamos a ponerle el vestido vaporoso por ahora. Pero como digo, esto va a ser ahora y punto. O sea, los datos tranquilos. Y ya está. Estos son los objetos que teníamos que coger. Ahora vamos directamente al Templo del Alba. Right. Let's go inside. Sí, señor. Vale. Y aquí vamos a ver cómo va a funcionar el juego a partir de ahora. Muy, muy, muy importante. Bye. Sí, señor. ¡Puede! ¡La luz de Erwin! ¡Wow! ¿Y toda esa luz se despejada en esa pequeña cosa? ¡Vamos! ¡Hostias! ¡The real thing! ¡Puede de compañeros! ¡Elder works! ¡Puede! Los compañeros tienen luz. La luz de esperanza. Y ahora, lo más importante. Por el poder de un anciano, viejo, veodo y drogadicto, recuperamos lo que viene a ser todos los poderes que teníamos en el anterior acto. ¡Oh, sí! ¡Me siento increíble! Algunos dicen que la luz trae a la luz. 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 Y punto. Pero sí que es una cosa relativamente al tiempo y al espacio, así que... Tampoco es que... ¡Hostia! ¡Que se ha muerto! ¡No! Está durmiendo el hijo de puta. Igoltap. Patlobe. Patlobe. Patloy. Patloy. Hostia, vaya fuerza, ¿no? A dormir a tu puta casa. Muy bien. A las tierras debajo. Déjame buscar a estas plantillas. But first Eso será en otro episodio Espero que os haya gustado este de la live Suscribiros en siguientes episodios Vamos a hacer muchísimas cosas Seguramente llegamos un montón de episodios adicionales Para sacar un montón de cosas súper tochas Y nada chicos, espero que os haya gustado Como digo, live, favoritos, suscribiros Y nos vemos en siguientes capítulos Hasta la próxima